Teatro de Títeres. Aquila y Priscila. Este es Aquila, que era un hombre judío que estaba casado con Priscila. Vivieron en Italia hasta que Claudio César obligó a todos los judíos a salir de Roma. Así que fueron a vivir a Corinto. Allí trabajaban haciendo tiendas de campaña y conocieron a Pablo, quien le contaba a la gente acerca de Jesús. Pablo vivió y trabajó con Aquila y Priscila mientras estaban en Corinto hablándole a la gente acerca de Jesús. Aquila y Priscila fueron de viaje con Pablo al puerto de Éfeso. Mientras estaban en Éfeso, oyeron a un hombre predicando llamado Apolo. Y le enseñaron más acerca de Dios. Ellos siguieron siendo amigos de Pablo y lo ayudaron en su misión de predicarle a la gente acerca de Jesús. Una vez incluso arriesgaron su vida por Pablo. Cuando Aquila y Priscila regresaron a Corinto, reunieron a la gente en su casa como iglesia. Pablo le dijo a la gente en una carta que estaba agradecido por Aquila y Priscila y su servicio a la iglesia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!